El erudito Calístenes hizo enojo con Alejandro de Macedonia. Vamos a contar lo que sucedió entre un hombre sabio llamado Calístenes y Alejandro Magno. La historia tuvo lugar allá por el año 328, cuando Alejandro avanzaba por el Asia Central, a paso redoblado, por las regiones de Bactriana, lo que hoy es parte de Afganistán, o quizá de Uzbekistán, o de Tayikistán. Es decir, también donde Judas perdió el poncho. Los escuderos de Alejandro, entre cuyos servicios al monarca figuraba el de proporcionarle caballos de recambio en el campo de batalla, eran los hijos adolescentes de los aristócratas macedonios. Estos escuderos eran ochenta y tantos, y se turnaban de a seis para las guardias. Por las noches, vigilaban los aposentos o las tiendas de campaña de Alejandro. Seguramente eran ochenta y cuatro, y se turnaban de a seis. A diferencia de los príncipes medievales, que sólo enseñaban a sus escuderos buenas maneras y a combatir, Alejandro hacía educar a sus escuderos, incluso si estaba en campaña. Y la formación de estos muchachos estaba a cargo de Calístenes. Este hombre era un sobrino-nieto de Aristóteles, que por otra parte era el que lo había recomendado, para el puesto de educador de los escuderos y también como encargado del archivo real. Calístenes había escrito una historia de Grecia, desde tiempos inmemoriales, hasta los días del ascenso de Filipo de Macedonia al trono. No sobrevive ni una sola línea de todas esas obras. Calístenes odiaba todo lo que estaba por fuera del mundo griego. Estaba convencido de que los persas eran bárbaros, corruptos y destructivos, y que la correcta misión de Alejandro debía consistir en la conquista, la venganza, y la aniquilación de aquellos guanacos. Pero Calístenes debió padecer un comportamiento que no esperaba de Alejandro. Es que su rey recibía como invitados de honor a los sabios persas. Tenía como amantes a muchas mujeres orientales, no de la República Oriental, sino persas. Y hasta algún eunuco del rey Darío. El espanto de Calístenes creció cuando vio que Alejandro empezó a vestir ropas persas. Pero su indignación fue completa cuando, durante la toma de Sovdiana, una antigua provincia persa, Alejandro se enamoró de la hermosa princesa Roxana y se casó con ella. Calístenes creyó que Alejandro había traicionado definitivamente al espíritu griego. Encontraba horrorosa la idea de que algún día las tierras griegas fueran gobernadas por un vástago de espirpe bárbaro. Calístenes hizo ostensible este enojo, pero Alejandro no le hizo caso. Estaba preocupado por consolidar sus conquistas y estaba pensando en la India. La India ocupaba sus pensamientos. Se sabe que Alejandro llegó justamente hasta la India. El lindo fue el límite de sus conquistas, quizá lo cruzó también. Algunos dicen que el límite fue la pared del paraíso. Que se encontró Alejandro con el muro exterior del paraíso y dijo, bueno, aquí llegamos. El caso es que no le dio bolilla al erudito y le pidió que se ocupara de instruir a los escuderos y que no lo molestara con pequeñeces. Desde luego Calístenes enojó todavía más. Un día, un discípulo de Calístenes, el escudero Hermolau, acompañó a Alejandro durante una cacería de jabalíes. Sin querer, Hermolau atravesó con su lanza un jabalí que Alejandro había señalado como su presa. Por esa imprudencia recibió un castigo ejemplar. Primero le dieron la veaba ante sus compañeros y después le quitaron el derecho de montar a caballo. Hay que decir que perder ese derecho implicaba, por ejemplo, atravesar el Asia a pie. Siempre es preferible atravesar el Asia a caballo, que no a pie. Las personas que han atravesado el Asia a pie guardan un recuerdo tenebroso de aquellas jornadas. Hermolau quedó muy resentido, me refiero al escudero que había ensartado al jabalí Alejandrino. Y fue a quejarse a Calístenes. Y allí, según dicen algunos historiadores, el sabio Calístenes instó a su discípulo a que se vengara de Alejandro. La cuestión fue que Hermolau elaboró un plan, junto con otros cinco escuderos, también convencidos por Calístenes, para matar a Alejandro mientras dormía. Como hemos dicho al comienzo, la guardia nocturna quedaba a manos de seis escuderos, en manos. Los muchachos tardaron un mes en tenerlo todo dispuesto. Debían actuar en la noche que les tocara, o esperar casi una quincena, más exactamente, si es que eran ochenta y cuatro, catorce, ¿no? Uh-huh, catorce. Bien. Los grupos de seis escuderos que custodiaban a Alejandro, rotaban naturalmente cada día. La noche en que le tocó al grupo Hermolau a ser guardia, Alejandro estaba en una fiesta, en un bailongo. Los escuderos lo esperaron, creyendo que iba a regresar borracho. Naturalmente la conducta que uno espera de un rey macedonio en una fiesta persa. Pero sucedió algo curioso. Cuando Alejandro se disponía a retirarse del bailongo, lo interceptó una adivina, a la que Alejandro respetaba porque había hecho varias predicciones correctas. La mujer le dijo que no fuera a su lecho, al lecho de Alejandro. Alejandro le creyó, y además como la fiesta estaba más o menos bien, volvió a la juerga y recién se fue a acostar cuando clareaba el día. Llegó el relevo de los escuderos, llegó antes que Alejandro. Pero estos, mediante algún pretexto, permanecieron allí esperando que se les presentara la oportunidad. Al final no se animaron porque Alejandro volvió, era de día, estaba sobrio, lo acompañaban otros hombres. Bueno, incluso agradeció la cortesía de los escuderos de esperarlo y les dio unos talentos antes de que se retiraran, me refiero a unas monedas. Unos talentos parecen mucho. Hermolao se mostró dispuesto a esperar hasta que le llegara de nuevo el turno. Pero sucedió que otro escudero, de su mismo grupo, medio incómodo con la situación, batió la cara. Le confesó el secreto a un funcionario. Cuando Alejandro se enteró, perdonó al alcahuete y ordenó que los demás fueran arrestados. En su condición de macedonio, fueron juzgados por la asamblea y los condenaron a la lapidación. El cronista Rufo Quinto Curcio cuenta que Calístenes, instigador del asunto, fue torturado y ahorcado. Digamos por último que por esa muerte y por mucho tiempo, la figura de Alejandro quedó ensombrecida. La muerte de Calístenes enfureció a los formadores de opinión más influyentes del mundo griego, que eran los miembros del liceo, a donde justamente pertenecía el sabio ahorcado. Estos hombres del liceo eran, desde luego, antimacedonios y antimonárquicos. Fue entonces cuando empezaron a circular escritos acerca de las perversiones sexuales de Alejandro, de su casorio con una bárbara, de sus supersticiones, y empezaron a contarse las peores atrocidades de sus operaciones militares. Incluso sus genialidades fueron convertidas en gestas sangrientas. También abundaron cartas de Alejandro descaradamente falsificadas. Una de esas cartas decía que los escuderos no habían implicado a Calístenes en la conjura y que sólo lo había matado porque sí, porque le tenía bronca. Recién en tiempos medievales en los que se realizaron algunas investigaciones y se vindicaron ciertas figuras históricas, volvió a hablarse de Alejandro Magno sin su historia maldita. Yo no sé si es tan cierto esto. La figura de Alejandro fue siempre la más venerada de la historia en el plano militar. Julio César, que ciertamente vivió mucho antes de la Edad Media, lloraba o lloró alguna vez viendo un busto de Alejandro pensando que él ya había alcanzado la edad en que Alejandro había muerto y que todavía no había realizado conquistas semejantes. Bien. Pero la historia termina aquí. Calístenes calumnió a Alejandro y contó especialmente los secretos amorosos, que son los que más duelen. ¿A quién quiere dedicar esta charla? A los príncipes Alejandro que se preocupan por la instrucción de sus súbditos, porque saben que más educados, más instruidos y más inteligentes van a ser mejores escuberos, mejores soldados, mejores amantes, mejores personas. Está bien esa dedicatoria y me sumo calurosamente. Vamos a escuchar un vals que se llama secreto de amor, evidentemente, en referencia a los secretos o a los supuestos secretos revelados por Calístenes, ¿no? Bueno, a Alejandro le gustaba este o aquel, en fin. Y vamos a escucharlo en la versión impresionante de Charlo. Es un vals bastante convencional, quizá, no sé. No sé si convencional. No, no es convencional. Creo que está un poco fuera de nuestro gusto ahora. no ciertamente del niño. Y si a alguno le gusta este vals, especialmente si a alguno le gusta este cantor, desde ya puede considerarse un hombre. Canta Charlo, secreto de amor.